Hola, soy Octavio y soy de quinto grado y me gustó mucho la visita. Agradecemos mucho la visita, nos encantó, estuvo muy lindo todo. Soy Delfina y nos encantó la invitación, muchas gracias, y nos encantó todo. Bueno, yo soy Luz, también soy de quinto grado, también nos encantó todo, conocemos cosas que a lo mejor no sabíamos antes. Bueno, nos invitaron a recorrer la cooperativa del pueblo. La verdad que muchos de los chicos no conocían los servicios que brindaba. Ahora sí, la verdad que más de uno sorprendidos. Y bueno, en nombre de toda la institución, en nombre mío, de la directora y de todos los chicos, agradecemos por esta invitación. Gracias por ver el video.